Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo tener un mod de bans en Aternos Entonces básicamente para ello nos iremos a software, dentro de la página de Aternos.org Nos iremos a software, seleccionaremos Spigot barra bookit y seleccionaremos la versión en la que nosotros queramos jugar Y nos iremos a plugins y lo que buscaremos será ban Hay distintas formas de banear a una persona, como está el banhammer Lo que pasa es que el banhammer, para que podáis verlo, es de versiones muy antiguas, como la 1.7.4 Creo que eso ya es demasiado Tenemos el jail, ¿vale? Para la 1.9 Max Vans 1.11 Entonces nosotros tenemos distintos plugins Entonces deberíamos ir revisando y encontrar un plugin que sea para nuestras versiones Esta para la 1.14 Como el bannermaker, ¿vale? No, perdón, el bannermaker no También decir que podéis banear desde la consola, ¿vale? Desde la consola podéis banear a los jugadores sin ningún tipo de problema Lo que pasa es que vais a tener que añadir una whitelist Whitelist, perdón, que no sé hablar Y esto se hace en opciones Te vas a whitelist Y la añades Y de esta forma puedes escoger quién entra, quién no ¿Vale? O sea, la whitelist no es del todo necesaria ¿Vale? Pero bueno, si lo que quieres es limitar el acceso Pues utilizas una whitelist Si no, pues la quitas y simplemente baneas a los jugadores que intentan hackear tu servidor Por otra parte, deberías tener el apartado de Cracket Que serían los no premium desactivado ¿Vale? Ya que si lo tienes activado Lo que dejarás hacer es entrar a los no premium Y generalmente los no premium Son los que más problemas dan con los hacks ¿Vale? Pero bueno, ahí ya cada uno que tome su decisión Así que nada más que decir Espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! Gracias.